Quiero agradecer la oportunidad que se nos ofrece para presentar este proyecto. La verdad es que es un proyecto que surgió a raíz de la pandemia y de la voluntad que tenemos, como se ha visto en otros proyectos, que la verdad estoy muy impresionado por todo lo que se ha hecho durante la pandemia a nivel colectivo, para colaborar. En nuestro caso, trabajamos con imagen médica desde la Universidad Complutense de Madrid y pensamos de qué manera podíamos colaborar con los hospitales dentro de nuestras capacidades. Hablando con radiólogos, nos comentaron que una manera de decidir si se ingresaba un paciente o si se le daba un alta era a base de las radiografías de tórax, las placas de tórax que estamos acostumbrados a ver, y que en este caso en España, pues dentro de los protocolos médicos, formaba una parte fundamental. Entonces, bueno, pues nos planteamos que usando técnicas de inteligencia artificial con las que estábamos trabajando, muchos estudiantes de parte de sus trabajos de fin de grado, de fin de máster, de doctorado, estaban trabajando en estos temas y pensamos que podíamos colaborar y ayudar. De ahí surgió, como comentaba Antonella, la posibilidad de participar en un hackathon que, para los que no lo conozcan, es juntar a un grupo de personas que normalmente son bastantes heterogéneas y trabajar en un tema concreto para darle solución en un fin de semana o en un tiempo muy concreto. Estuvimos trabajando de manera muy intensa, durmiendo pocas horas, comunicándonos por todos los medios posibles. Imaginaos que estábamos en el confinamiento, cada uno desde su casa, desde una provincia, incluso desde el extranjero, trabajando para dar solución de qué manera podíamos aportar una solución, en este caso, para analizar esta radiografía. Fuimos seleccionados como finalistas, nos dio un impulso muy grande y, tiempo después, surgió la posibilidad de participar en este hackathon a nivel de la Comunidad de Madrid, sino también a nivel internacional, uno organizado por la Unesco. Nos decidimos a participar, bastante, bueno, de manera un poco ingenua, decimos, bueno, pues aprendemos de la experiencia y, finalmente, fuimos seleccionados no solo en la parte final, sino que, finalmente, fuimos vencedores. Eso nos dio, como podéis imaginar, un impulso tremendo. Recibimos apoyo, también, de otras instituciones y de empresas y continuamos trabajando en este ámbito. ¿Qué consiste realmente el proyecto? Bueno, pues si uno lo piensa, cuando uno tiene síntomas, una de las cosas que puede hacer con una radiografía es ver cómo está afectado el pulmón de un paciente. En algunos casos, esto no puede ser una conclusión definitiva y los médicos pueden tener dudas y eso es lo que nos ayuda el tener la experiencia de toda esa cantidad de casos que, lamentablemente, tenemos. Yo siempre pienso que cuantos más casos tengo acceso, pues, realmente, hay que pensar que hay personas detrás y muchas historias, pero desde el punto de vista de una herramienta así, nos posibilita aprender de todos esos casos para facilitar la labor de los médicos. Por ejemplo, plantearles qué tipo de patrones son los que son más proclives a acabar, por ejemplo, en la UCI. Entonces, hemos planteado dos tipos de herramientas, siempre trabajando y hablando con los hospitales, una desde una página web y también nos comentaron que, aunque el acceso de la página web facilita a nivel internacional el poder acceder, también les interesaba tenerlo de manera más accesible dentro del sistema de los hospitales, por lo que estamos realizando pruebas, por ejemplo, con el Hospital Clínico de Madrid, para que puedan tener acceso a la herramienta y puedan evaluarla en estudios. ¿Qué tipo de cosas se pueden llegar a ver con una herramienta así? Bueno, por un lado está el diagnóstico, que todos ya estamos, yo creo que casi muy familiarizados, lamentablemente, con el tema de pruebas, de la PCR, de antígenos, la que nos puede permitir ver qué tipo de patrones se hay en el pulmón para hacer ese diagnóstico. Pero también los médicos nos han dicho que, por ejemplo, les interesa más ver la evolución. Cuando una persona se hospitaliza, se puede hacer un seguimiento de cómo es la evolución de la enfermedad, ese patrón en su pulmón, y se puede ver cómo va evolucionando. Entonces, una herramienta que, entrenada con miles de casos, puede ver si ese tipo de patrón puede ser predictivo de un empeoramiento más o menos rápido, o si el progreso del paciente es efectivo o no. Estamos trabajando, a raíz de estos hackathons y de estas colaboraciones, a nivel mundial, con radiólogos de prácticamente todo el mundo. Estamos en contacto para tener distintas experiencias, distintos casos. Nos están aportando maneras de afrontar este tipo de pandemias. También hemos empezado a explorar posibilidades de aplicarlo no solo con radiografía, sino, por ejemplo, también con ultrasonidos de pulmón, que proporciona otro tipo de información, pero que la inteligencia artificial también nos facilita. Y esto nos está permitiendo desarrollar toda esta red, gracias a las colaboraciones y a las ganas de aportar, desde distintos ámbitos a la pandemia, soluciones que nos hagan más fuertes para poder estar más preparados para cualquier eventualidad en el futuro. Realmente consideramos que este tipo de experiencia nos tiene que hacer más fuertes. Tenemos que ser capaces de disponer de las herramientas para que, si existe algún tipo de situación en la que, una vez que tengamos dominado el coronavirus, aparezca algún caso, lo podamos detectar rápidamente, podamos saber qué tipo de actuaciones hacer y, bueno, pues haber aprendido de alguna manera de toda esta situación para ser más fuertes en el futuro. Así que, bueno, muchas gracias por la oportunidad y encantado.